¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tras ocho asaltos de pelea, procedo a la lectura de las tarjetas. Gabriel Maciel Marco 80-72, Edgardo Coduti 80-72, Juan Carlos Palmieri 80-72 y la victoria en las tarjetas en decisión unánime de Cañuelas. En la provincia de Buenos Aires, el orgullo del barrio Primero de Macho, Claudio, Gabriel, Chaito, Danés. Había que ganar y Danés ganó. 20 triunfos, número 15 del mundo para el consejo. Y arrancando la temporada con el pie derecho, el Chaito apunta seguramente más arriba. Pero hoy, con su gente, se irá a dormir con una sonrisa.